Buenos días, me voy a bañar. Ahora me voy a vestir. Ahora me voy a vestir. Disfrute de la privacidad de su dormitorio o vuelve a al azar de estar para cambiar tu ambiente. Y cuando cambie o corra, se divertirá con su sistema multimedia integrado. Solo comente su teléfono al sistema de sonido con calidad de serio y disfrute sus series favoritas de televisión, deportes y más. Listo. Ahora voy a ir a mis clases. Voy a entrar a mis clases. Ahorita nos vemos. Ahora voy a arreglar mi cama. ¿Verdad? 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 Ahora voy a hacer tareas. ¿Y qué más, niña? Te voy a escribir en el portal. Pero es que mira, a mi lista acá, la gente dice que yo no sé por qué, pero yo no sé si necesitan la cuenta ni con qué, pero yo me pienso que siento la vista de lo que está pasando. Pero es que yo no sé quién, ni siempre quién es la vida. Antes de proceder, voy a almorzar. A ver, te voy a mostrar aquí.